En mi vida yo jamás había ido a un mercado tan grande como este Esto no tiene el final La comida No es que me vaya a comer todo esto Esto para mí es un jugo Está fuerte Me despejo No, mira, 7 mil nada más Ah no, 7 mil de descuento Ay, mira Ya decía yo, no puede ser tan barato Que hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que bien Aquí estamos hoy en Costco Ustedes saben, Descubriendo México Y es mi primera vez en este mercado Supermercado tan gigantesco No, 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 pero miren la imagen tan hermosa Que yo les voy a regalar aquí A ustedes, nada que no hayan visto Pero estoy segura que me van a agradecer Este hermoso atardecer Por Dios la vida, miren que belleza Yo muero, yo caigo aquí Aquí me voy a hacer una casa de campaña para vivir Muy bonito el atardecer, pero vamos a entrar al mercado Que hay que hacer las compras Vengo preparada mentalmente porque me han dicho Que esta tienda es mayorista y por tanto Y demás los precios son un poco elevados Pero vamos a ver, vamos a ver Ya entramos, yo ando como los caballos Mirando para el frente nada más Porque, que va, hay demasiadas cosas Guau, no, no me lo creo Dios mío Esto parece un almacén gigante Aquí habían champús, allí hay carteras Y allí hay cositas de oro Ay no, 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 no Mira la cantidad de carritos que hay aquí Yo sé que para entrar a esta tienda Hay que tener membresía Eso lo sé Pero todavía yo no entiendo muy bien Cómo es toda la historia de la tarjeta de crédito Y todo eso que hay que tener para comprar ¿Los venden así por cantidad? No Ah, un de pie Ya yo creía que hasta las carteras Había que comprarlas por cantidad aquí Lo que yo no supero Es la cantidad de pasillos que hay aquí Te pierdes muy fácil Ay se ven lindas estas batidoras Ya soy una señora Ya me fijo en los electrodomésticos Y las cosas para adornar la casita Ustedes saben Aquí yo tengo que venir con un mapa Porque, ¿qué va? Mira como los pasillos tienen un numerito De lo grande que es para que no te pierdas Vienes a esta tienda y te dan ganas hasta de montar un negocio Porque me voy a poner a vender pintura Mira que bonito Este me gusta más Para ropa sucia ¿Cuánto cuesta? 400 Ay ahora me acordé de una youtuber que yo seguía desde Cuba Que publicaba las cosas que vendían en Home Depot Las carimas hasta llegan hasta el cielo Y esas cosas Yo las seguía para ver cómo decoraba su casa Porque, ay que lindo todo Lo que hacía y lo que se le ocurría Porque ella armaba con cualquier cosa una decoración Unos virales que hice Bueno, pasteles Es verdad que están económicos Porque yo los he visto más caros Como hay dulces Ay de limón Aquí está la carnicería Venden todo tipo de carne aquí también Pescado, pechuga Pollito rostizado Pero eso sí se ve barato Bueno Si es el pollo en $199 Está bueno $119 Ajá Sí No, no, sí Sí Oye, es increíble Todo lo que yo no me imaginé en mi vida Que podrían vender así empacado Aquí lo tienen Envasado Como para que dure más supongo No es fácil Esta cantidad de cosas que yo nunca había visto así Pisas congeladas Hasta eso Te lo venden congelado En mi vida yo jamás había ido a un mercado tan grande como este Esto no tiene final Aquí como verduras y cosas congeladas Qué frío es aquí adentro Este mercado no tiene final ¿Dónde tú crees que ya se acabó? Hay como 40 pasillos más esperándote No sabía pero también venden juguetes para los niños Eso sí, prepara el bolsillo Cajas y cajas Ay también venden cosas para los peluditos de la casa O sea, miren esta cama No, esto está riquísimo Aquí en vez de dormir el perro Yo creo que duermo yo Ay, ya quisiera yo poderle comprar una a la mía Que está en juego La mía tuvo una camita cuando era chiquitita Una cunita que era de jugar De mi hermana Y ella se dormía en la cunita Y después le hizo un catre Pero ya no le gusta subir Esto me recuerda a una película de terror que yo vi Que de momento todo el mundo estaba congelado La de destino final creo que Congelaban a los últimos seres humanos Hasta colchones venden aquí Bueno y lo puedes probar y todo ¿No? Tremendo Y ropa también Lo que sí veo que es como muy rara La manera de vender la ropa Esta parte de aquí de la ropa Sí me parece como un tianguis Lo único barato que viste aquí hoy Es esta casa de campaña 2.299 Venimos a buscar lechugo y una cama de pelo Casi no llama la atención la casa de campaña Allá arriba Aquí hay que venir a comprar con camión Porque todo es por caja No, nada de que una botella No, 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 no Las cajas A mí no me gusta caminar mucho Por la parte esta de los electrodomésticos Porque siempre tengo que ver El refrigerador de mis sueños Ahí en un estante olvidado Cogiendo polvo Ay, y dejarlo ahí Ay, las peles No, mira ¿7 mil nada más? Ah no, ¿7 mil de descuentos? Ay, mira 15 mil Pero a ver Es una Samsung de 75 pulgadas Ya decía yo No puede ser tan barata Cantea toda la cara Ahí se la frame Ah, ya No, esta modalidad Es que puedes poner un cuadro O sea, no se nota que este O sea, tiene esa modalidad Mira Está bonita Sí, está bonita Para una sala Sí está bueno Porque parece un cuadro Pero no ha gastado mucha electricidad Su modo de cuadro Sí Porque la tienes prendida Pero Dicen que O sea, yo ya me he ido muy verde Porque no quiero buscarlo Y Pues sí sentí O sea, también Son pantallas Yo nada más veo el precio rojo Y para mí este es el precio Yo me hago la ilusión Yo dije 9 mil 9 mil es lo que te ahorras Míralo Chupa chupa Esto es en Cuba Antes como habían Era muy famoso Pero ya no Ya eso no parece mucho No sé si la gente lo siga llevando a vender Pero antes te lo vendían en la tienda Cada uno A 5 centavos en divisas Chupa chupa No, yo vengo aquí con mis hermanos Y me sacan, miren Sin billetera Sin rindones Una cosa que veo diferente aquí A la hora de pagar Es que veo que el carrito Se pone por el lado Donde está el vendedor Y tú por el otro lado Y si tienes cosas pesadas No las tienes que bajar del carrito Por eso es que se pasa el carrito Para el lado de allá Porque ustedes saben En esta tienda Venden cosas pesadas Pestañeaste y ya salí de la tienda Pero no te vayas Porque ahora Voy a probar El famoso menú del Costco Hasta aquí tienes que pasar La membresía Sí O sea que si no eres miembro No puedes comer aquí Ajá Compramos ¿Y un Costco? ¿Un Costco? ¿Mango o café? Mango Mango ¿Y uno de café? ¿De qué quieres helado? Mira Ajá, sí Pero por ejemplo Este sabor el helado No, sabor fresa Y acá es... El sabor vainilla Y trae fresas Trae como mermeladita de fresa O este de chocolate Líquido de chocolate ¿La vainilla? Bueno, no sé ¿Cuál otra me recomiendan? Es que no me parece Bueno, si no, nosotras Compramos de una Y ella de otra Desde aquí puedo ver Cómo preparan las cosas Y todo Te llaman por un número Súper rápido Que curioso Como aquí las personas Le ponen al hot dog Lo que quieren En estas maquinitas Tan modernas Entonces Modernismo puro Autoservicio Sí, para prepararse Para probar Es verdad que se sale más rápido Qué elegancia la de Francia Yo me imagino Se pusieron esta máquina En Cuba Ay, ay, ay Yo no quiero ver a los cubanos Poniéndole las cosas A los panes No Haciendo cola Marcando para el primo Para el hermano Y acabando con todo Lo de la máquina Se quedaste sin jalapeña Yo no he probado Ninguno de los demás Nada más el vapexi Esta Y esta la he probado Porque mi suegro La lleva a veces Ay, Dios mío Qué rico se ve todo eso Y ahora mismo Voy a probar No podíamos dejar de probar Las cosas de aquí Del copo Porque es lo más característico De venir a comprar aquí La comida Entonces pedimos Pizza de pepperoni Hot dog Esto es como Un frappé de café Un frappé de mango No Es un batido de mango Es smoothie Un smoothie Un sonday Ajá De chocolate De chocolate Un sonday Y de fresa Y el refresco Que no es que me vaya a comer Todo esto Lo voy a probar Voy a probar Un pedacito de la pizza Está un poco durita ¿Sabes? ¿Qué tú crees de esto? Oye, está cerrado la causa Está muy picante Creo que voy a probar El smoothie Es smoothie de mango Porque es picante Siento como No picante de salsa De picante Sino No sé Son los condimentos Que tiene el pepperoni Pica Un plodita ¿Y esto? ¿Y esto cómo se abre? A ver Aquí Aquí Que rico Esto es muy grande Ay, qué rico Esto para mí es Qué bueno Esta Yo no soy muy fan del café Pero Vamos a ver está fuerte está súper fuerte ya yo iba a ponerme una celulacita cuando la torpeza venía ya yo era la llave de paso este es el helado más rico que me tomaba ¿de qué marca es? marca costo está bueno no, no, sí, ya, seguimos más tarde esta es la fresa ¿de aquí usted sabe para dónde voy? ¿tiene fresitas hoy todo? la fresa eso es un pedacito de fresa me gusta más el de chocolate porque la fresa es un poquito ácida y yo sí, para la antica dulce pero es tan riquísimo no son así yo creo que ya no puedo probar más nada porque ya me llené no, ni el rato ahora sí, me llené ya yo me siento llena y nada más he probado la cosa el rato está mucho más rico que la pizza ¿sí? muchísimo muchísimo a lo mejor la pizza está un poquito más dura porque como ésta la cortan y la recalientan para servirla pero cuando compras la de caja es muy suavecita está la orden y todo en total salió cuando lo encuentre lo digo lo sientas bien si ya está aquí no olvides dejarme un like te invito a ver el videito que te voy a dejar en pantalla un besito chau pero... chau 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 ¡Gracias!